Cuando hablamos de este tipo de delitos, de los homicidios por homofobia, lesbofobia y transfobia, estamos ante un fenómeno social particular. Se distingue de los homicidios en general en que se está agrediendo a una persona en función de su pertenencia a estas poblaciones. Los vacíos legales en los 32 códigos penales del país y la falta de un criterio unificado para castigar el homicidio por razones homofóbicas propician un escenario de impunidad para quienes cometen este delito. Después de una revisión de los códigos penales estatales que comprendió hasta su última actualización del 31 de enero de 2019, quedó en evidencia que no existe un criterio uniforme para tipificar crímenes de odio, lo cual dificulta su persecución y sanción, además de dejar en la indefensión a las víctimas asesinadas en razón de su preferencia o orientación sexual e identidad de género. La falta de preocupación por resolver estas carencias en el marco normativo nos habla de una homofobia institucionalizada de Estado que tiene que ver desde luego con que no hay prioridad en legislar para tener leyes más eficaces para combatir la violencia homofóbica, lesbofóbica y transfóbica. Del homicidio de odio hacia población de lesbianas, gays, bisexuales, transgéneros, travestis, transexuales e intersexuales, se tiene registro de su denuncia pública desde hace más de 25 años en México por agrupaciones de la sociedad civil y organismos nacionales e internacionales. Una de las problemáticas que hemos enfrentado todos los que hemos tratado de documentar el fenómeno es que en el mismo momento de la denuncia ante el Ministerio Público queda invisibilizada la característica de que fue cometido por estos prejuicios. Esto nos habla también de una serie de prácticas administrativas que tendríamos que revisar más allá también del marco normativo, también a la hora de la Procuración de Justicia necesitamos de mejores herramientas que nos ayuden a identificar el fenómeno. En el informe Los Asesinatos de Personas LGBTT en México, el colectivo Letra S indica que, en todo el país, las mujeres trans o personas trans con expresión femenina son las más expuestas a sufrir actos de violencia o homicida. Una característica que acompaña al homicidio de odio a personas LGBT+, es el ensañamiento y las marcas de tortura que aparecen en los cuerpos de las víctimas. En los países con mayor índice de desarrollo humano, se ha tenido un trabajo importante para sí tener claramente tipificados los crímenes de odio por homofobia, lesbofobia y transfobia. De tal suerte que cuentan con marcos normativos y sistemas institucionales que permiten enfrentar de manera más directa el fenómeno, de manera más clara y de manera que queda claramente documentada la incidencia de este tipo de sucesos. Es imprescindible que el Estado mexicano se dé a la tarea de tomar el asunto en todas sus dimensiones, la dimensión de política pública, la dimensión normativa, el marco de los códigos penales, las prácticas institucionales, a fin de remediar este fenómeno y evitar que sigan estos hechos presentándose y cuando se presenten exista justicia para las víctimas.